Lo que se vende y lo compraste. ¿A lo que lo compraste? Yo. 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 Lo que se ve. Lo que se ve, tío. Yo, Diego, lo que es tu pecado. Yo, Diego, es tu pecado. Que se vea, que se vea, que se vende. Si yo mando uno para arriba a hablar con él, No, 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 no. ¡Adiós!